Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a el Festival de los Universos en Dragon Ball Xenoverse 2 Nueva actualización gratuita, nueva actualización gratuita Y ahora vamos a enseñaros, vamos a introduciros, vamos a Introducing el Festival de los Universos en Dragon Ball Xenoverse 2 Y os voy a explicar que podemos hacer en este nuevo modo, este nuevo evento, macroevento grande Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, lo primero como introducción vamos a ver el diálogo Viene Whis con Trunks y la Kaioshin y nos dice Hola, se nos ocurrió pasar por aquí para haceros una visita Kaioshin del tiempo, tengo que pedirte un favor Bills, ¿qué haces aquí? Bueno, a eso iba, ¿podrías intentar no ser tan despistada aunque solo sea por una vez? ¿Pero por qué tiene miedo la Kaioshin a Verus? ¿Un evento para Zen-O? Correcto, últimamente anda aburrido y quiere ver otro torneo Pero no podemos seguir la misma rutina de siempre, no sería emocionante Confiar de nuevo en los Saiyans supondría un duro golpe en mi reputación como dios de la destrucción Goku te gana, ¿eh, Verus? Goku te gana, likes y Goku te gana Así que para este evento los patrulleros del tiempo tendréis el honor de entreteneros ¿Qué? ¿Quieres que luchemos en el evento principal? Pero no hemos tenido tiempo de prepararnos ¿Estás desobedeciendo mi orden? Por supuesto que no, lo haremos Reuniré a todos los patrulleros A los Tame Patorora A los Tame Patorora Tame Patorora Buah, qué emoción volver a Xenoverse 2 Bueno, ahora tenemos aún más trabajo ¿Qué me dices del lugar donde se celebrará y todo eso? Eso lo dejo en vuestras manos Considerarlo un entretenimiento para los patrulleros Que sepas que nos estás pidiendo este favor Pero tenemos trabajo que hacer Bills, los patrulleros nos están ayudando Así que ¿no crees que debíamos echarles una mano? ¿Cómo? ¿Quieres que les ayude? Claro que sí Al fin y al cabo, estamos cumpliendo órdenes de Zeno Así que manos a la obra Espera, yo no pienso... Da igual Oye, no te atrevas a abandonarme Te destruyo Eso es un poco alentador, supongo Siempre nos está pidiendo cosas poco razonables Pero no podemos excepcionar a Zeno Lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros Además, Bills tiene razón Será un buen entrenamiento para los patrulleros del tiempo Haremos que sea el mejor de los eventos Tan Patorora Tame Patorora El evento de los Tame Patorora Me encanta Me encanta Vamos a ver, ¿eh? Ya está hecho Cayo Sin del Tiempo, estás aquí Trunks, ¿qué pasa? ¿Va todo bien con los preparativos? Sí, ya prácticamente estamos listos en la recepción O lo estaremos Pero antes tenemos algo que anunciar Date prisa Espera ¿Qué? Vale, vale Ya voy Estoy empezando a emocionarme Muy bien Hagamos que ese festival de los universos sea memorable Me estoy emocionando hasta yo, ¿eh? Me estoy emocionando hasta yo, Cayo Sin del Tiempo Así que... Tame Patorora Vamos a ver qué podemos ver por aquí Venga, vamos a ver el torneo El evento El festival de los universos Lo quiero ver Lo quiero ver Quiero ver este nuevo evento Estoy muy emocionado con este nuevo evento Porque se pueden hacer un montón de cosas Un montón de cosas Puedes conseguir cosas que son increíbles Y lo haremos en directo Por supuesto Haremos directos de todo esto Ahora en este vídeo Os vamos a introducir Todo el tema del festival de los universos Cómo funciona y demás Pero es que quiero verlo ya Quiero verlo ya, gente Quiero verlo ya Por favor Ulong Quítate de aquí Vale Los personajes jugables Paquetes de contenido descargable 1 y 4 Así como nos está DLC 1 y 4 Están disponibles por tiempo limitado No dejes escapar esta oportunidad Vale Esto es un vídeo diferente ¿Vale? Un vídeo completamente diferente Bien, chicos Ya estamos en Conton City Versión 1.21 Festival de los universos Y sala de los universos Necesitáis online para esto ¿Vale? Necesitáis multijugador Tenéis que estar conectados al multijugador Presentamos el festival de los universos Un nuevo tipo de torneo Únete a tu universo favorito Y compite para determinar Qué universo se hará con la gloria Para unirte a un equipo Ve a la sala del universo Y habla con la recepción del festival Durante el periodo de torneo Esto va a ser un evento en línea Que va a ir lanzándose ¿Vale? Habla con la recepción De la sala del universo Para ir a la sala del universo Hay tres salas diferentes La sala del universo 6 La del 7 Y la del 11 Visita la sala del equipo A la que quieras unirte Buah En la sala del universo Puedes unirte a torneos Ver horarios Revisar todos los equipos Ver las recompensas Clasificaciones Y otros modos de juego Ten en cuenta Que todas las instalaciones Cierran antes De que empiece el torneo Bueno Yamcha ofrece una clase especial No quiero la clase especial De Yamcha Bien Ha llegado un regalo Hay un nuevo evento Hay un montón de cosas ¿Eh? Hay un montón de cosas Vale Que no tenga nada especial Eh Puedo irme a la sala de los universos O me puedo ir A un nuevo evento Que han lanzado por ahí Vale Vamos a hacer una cosa La recepción de la sala De los universos Está aquí ¿Vale? Hablamos con el personaje Yo me voy a ir Al universo 6 No sé si los podemos probar todos Pero me voy a ir Al universo 6 ¿Vale? Que ganas tengo De irme a la sala De los universos Gente Que ganas tengo Wow Que guapo Festival de los universos Una vez te unas Al equipo del universo En la recepción Conseguirás puntos De gloria Jugando los distintos Modos de juego Al principio de la semana 1 Del evento Cada semana Los puntos de gloria Totales del jugador Así como los puntos De bonificación del universo Según el conteo De miembros del equipo Se sumarán Y se decidirá La clasificación del equipo Del universo Esa semana Cada equipo ganará Una puntuación Según su clasificación Y el equipo Con la puntuación total Más alta Al final de la última semana Será Gran coronado campeón Es importante revisar Con frecuencia el calendario Ya que algunas semanas Ofrecerán potenciadores De puntuación Incluso contenido especial Exclusivo Lo cual añadirán Puntos de gloria extra Además Hay una variedad De instalaciones En la sala del universo Que te permite Revisar las recompensas Reglas Clasificaciones Y cambiar el modo de juego Bueno A priori A priori Para salires por aquí Está muy bien Puedo volar y todo Este es el universo 6 ¿Vale? Este es el universo 6 Que es el de Jump De Champa He querido venir aquí Vamos a ver que hay Por aquí ¿Vale? Tenemos misiones de ataque En este momento No puedes registrarte Misiones de evento Combate cruzado Misiones secundarias Que puedes hacer con gente Combate sin limitaciones Uno versus uno Vale Vendedor de tienda Del torneo Bueno Está disponible La tienda todavía Entrega de espacio temporal Recibir regalo A ver que hay Regalos del sistema O sea A lo mejor me dan algo Bueno Medalla TP Insignia De insignias Tengo un montón ¿No? Vale Seleccionamos todo No puedo coger nada De aquí De aquí vamos a coger Las medallas TP Cabeza de metal cooler Oye Pues hay bastantes Cosas interesantes Vamos a ver si podemos ver Todos los universos Vale Aquí vamos a poder conseguir Objetos Vamos a poder conseguir Medallas Vamos a poder conseguir Auras para personajes Vamos a poder conseguir Cosas bastante interesantes Vale Está todo de momento Cerrado No sé por qué Pero esta es la sala Del universo 6 Vale Tenemos aquí La caosín del tiempo Que está bastante bien Festival de los universos Esta es la recepción Del festival de los universos Vamos a ver Puntos de la semana Seleccionar universos 6, 7, 11 Hombre El 7 estaría bastante bien ¿No? Nuestro universo Deidado por el dios De la destrucción Bills ¿Seguro que quieres Unirte al 7? No podrás cambiar de equipo Bueno Vamos a ver las salas Primero Ver calendario Aquí tenemos todos Los calendarios La semana 9 Hay un por 3 Ver recompensas Ver recompensas Semanales Rango 1 Aquí tenéis Las medallas TP Medallas Bola de una estrella Botas de cenó Medallas Aquí tenemos un poquito Las recompensas Está muy bien Está muy bien esto Ver recompensas generales Mira tenemos una aura La del Super Saiyan Blue Rangos del 1 al 100 Esto lo quiero conseguir Porque el tema de las auras ¿Vale? Es algo que nos podemos poner Al personaje ¿Vale? Y a mí eso me interesa Ver otras recompensas Uniforme festival 1 Bueno Pues tenemos aquí Bastantes Bastantes cositas ¿Vale? Todavía no he elegido Creo que esto lo haremos En directo Registro de equipos ¿Vale? Y luego tenemos Luego tenemos esta sala Que aquí podemos ponernos A bailar Y toda la mandanga ¿Vale? Triangle No quiero No seas pesado Oye pues está bien esta sala Vamos a ir a la siguiente A ver que encontramos Puede que el sábado Hagamos un directo Vamos a ir a la sala Del universo 11 Vamos a ir a la sala Del universo 11 A ver que hay Para ver como es la sala Para ver como es todo Sala del universo 11 ¿Vale? Es un poquito diferente ¿No? Misiones secundarias ¿Qué podemos hacer? Esto lo vamos a hacer Súper bien Vendedor de tienda de torneo No podemos abrirlo No podemos abrirlo De momento ¿Vale? Tenemos aquí el panel Pues la sala del universo 11 ¿Qué quieres que te diga? Parece igual Vamos a ver la 7 Oye Me gusta mucho Me gusta mucho Que hayan hecho esto De verdad Me gusta mucho Que hayan hecho esto Os lo digo en serio Sala del universo 7 Vale Pues es la misma Que el de la 6 Estamos aquí a Bills Pues yo ¿Qué quieres que te diga? Festival de los universos Seleccionar equipo Me voy al 7 Lo siento Me voy al 7 Espabila Espabila compañero Nuestro universo Solidario por Dios Es la descripción Bills Me voy al universo 7 Selecciono el equipo Del universo 7 Te has unido al universo 7 Equipo Vale Vemos calendario Recompensas Leer las reglas No me interesa A lo mejor sí que podemos hacer ahora Misiones secundarias No puedo registrarme todavía Vemos la tienda del torneo No puedo todavía Pero vamos Estamos en el universo 7 Podéis uniros al universo 7 Si queréis Con lo cual Ver marcadores No hay nada Está todo activado Pero no hay nada Oye, me gusta Me gusta, eh ¿Puedo sacar el modo foto? Oh, se puede sacar el modo foto Se puede sacar el modo foto, gente Se puede sacar el modo foto Se puede sacar el modo foto Se puede sacar el modo foto, eh O sea Espectacular Espectacular como se ve El festival de los universos ahora mismo Espectacular como se ve Me parece increíble Me parece increíble Bueno chicos pues este es el festival de los universos Eventos que vamos a hacer en directo Se vuelven directos de Dragon Ball Xenoverse 2 en el canal Los haremos los fines de semana Intentaremos ganar las auras Intentaremos ganar cositas Estáis invitados a todos al directo Podéis activar la campanita para saber cuando voy a hacer directo Del festival de los universos Podéis suscribiros, activar la campanita Canal secundario, serie que tenéis abajo En la descripción Como Spiderman que estamos grabando ahora mismo Como un montón de cosas Os espero a todos en Dragon Ball Xenoverse 2 Con un montón de nuevos contenidos Y mi nombre es Marc Bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y al nuevo La nueva temporada de directos de Xenoverse Con el festival de los universos Donde participaremos todos Gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan